Luis de Matos, baile baile también esta noche Muy buenas noches a todos, queridos bailadores y tocadores y miembros de su lado Leni, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien Ven ya, pues a bailar, que se trata de eso Bueno, vamos a saludar primero a nuestra charanga, fuerte aplauso que cada vez nos tocan pezas preciosas en directo Eos nosos suites, buenas noches, Montse Rivera Aplaudid, aplaudid Buenas noches, Carlos José Buenas noches, Enrique Penabal Buenas noches, Sonia María Como impongo el surado, público no aplaudir, está en tiña a medo, ¿no? Bueno, bailadores de esta noche Imos presentada, os tenemos una parella nova, que chegan dende Coruña Bianca, ahí está un gaso Cascaricheiros Bianca, Emma y Santonio, son os revolteiros Porta aplauso para L Buenas noches Parella de bellos Bueno, de bellos, son boi novos, pero claro Si le mancha tres semanas con esto, ¿no? Tercera semana con nos Chegan dende Candeán Miriam, Emma y Lois, os maragatos Por favor, os da Coruña, si son tan avales, coloquense no centro Mentre es Lenin nos conca, o calendario de serán Temos tres serán Este sábado, temos, serán en Mos Serán no Torreiro de Salceda de Caselas E teño que anunciarse a que os sobes que ven Ahí serán na sala de estar en Carral Estupendo Pues vamos a dedicar o baile de baile a Samuel Desigüeiro Un amigo noso que nos está mirando antes de que se vaya a dormir Pero quer aprender o baile galego Un, dos, tres, comeza o baile, baile Imos cunha xota A continuación A continuación A continuación Gracias por ver el video. ¡Cambio del Mareño! ¡Malagasos se cambian! 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 ¡Malagasos se cambian!